Lo triste de lo ocurrido en la sede que están construyendo en el centro vecinal de Barrio Altos del Valle. Otra cara presenta la sede del centro vecinal de Barrio El Canal que ha logrado remodelarse y cambiar su cara después de una gestión que la actual presidenta, la histórica Yolanda Gallardo, cuenta que dejó la sede literalmente casi destruida. Con mucho esfuerzo de los vecinos, con actividades, con un subsidio que llegó de la municipalidad, quedó de esta manera y así se lo presentamos. Yoli, bueno, comentanos, bueno, hace poco que han asumido aquí en el centro vecinal nuevamente, bueno, muchas cosas han hecho, ¿no? Sí, hace seis meses que asumimos, encontramos la sede muy deteriorada, muy rota por todos lados. Bueno, de a poquito lo fuimos haciendo, gracias a Dios teníamos ese suspiro de dinero que nos mandó la municipalidad que sirvió de mucho, que sirvió de mucho y bueno, nosotros hemos generado también un locro y ahora el 9 de julio tenemos otro locro. No somos de quedarnos con los brazos cruzados, esto lo hicimos todos con mucho esfuerzo entre las comisiones viejas que estábamos ya y nosotros. O sea, no nos quedamos esperando que nos regalen. Vamos a buscar el vecino para que contribuya. Tenemos talleres que nos dan la Muni, que esos son gratuitos, después tenemos un taller de folclore que viene muchísima gente, nos queda chico el salón, tenemos de yoga, bueno, y queremos poner más talleres. Pero hace poco tiempo que estamos acá, que tenemos la sede, el salón en condiciones de que entre la gente, porque no estaba en condiciones. Claro, ¿cómo estaba? Y estaba todo deteriorado, desde la cocina para acá eran todos los espejos rajados, vidrios rotos. Teníamos, no podía entrar la gente acá. Bueno, y a raíz de esto dijimos, bueno, aboquémonos a esto primero para poder generar recursos para seguir después. Y bueno, gracias a Dios nos va muy bien, la gente responde. Si salimos a la calle, caminamos con Mercedes, que es mi compañera de ALA, y otras vecinas más, a detectar los problemas que hay en el barrio, ya siempre van a surgir. Pero la gente responde. Bien, el Mercedes Alocro lo van a hacer el propio 9 de julio. Sí, el 9 de julio. Y muy agradecida a toda la gente que nos compra, a la gente que nos llama por teléfono para decir las cosas que ven, que están hechas. Muy satisfecha la verdad. Contenta. ¿Y cómo puede ser la gente para encargar su porción de Alocro? Y tenemos el teléfono de Yoli o el teléfono mío. Bien. Díganlos. Sí, sí, son de acá de Carlos Paz, el mío es 155, 57, 8, 93. Y Mercedes, decir el tuyo. 155, 31, 32, 8. ¿Hasta cuándo hay tiempo de encargarlo? Hasta el lunes a la tarde. Es martes, el 9 de julio, ¿no? Sí. Hasta el lunes a la tarde. Ya tipo 4 o 5 de la tarde ya cortamos porque esta vez nos fue muy poco, venía la gente a comprar y no teníamos más. Hicimos 140 porciones y se vendieron en... Está bien. Nosotros vendemos todo a precio muy bajo para que la gente pueda comprar. Igual que la contribución que pedimos por el uso del salón, creo que es el más bajo de la zona. Nosotros acá pedimos, le pedimos contribución. Y bueno, si alguno no puede ya veremos cómo lo arreglamos. Aparte este salón, nosotros ya lo pusimos cuando pusimos los lineamientos de cómo nos íbamos a manejar. En casos de enfermedad, de necesidades urgentes, de alguien que necesite dinero, les prestamos. El salón se presta sin cargo de nada. O sea, comprar un bingo. Lo único que de noche no prestamos ni usamos. De noche no se usa. Bien. Bueno, lo bueno entonces es que va a haber el próximo 9, un locrito para que la gente pueda comer algo rico y después colaborar con el centro para que siga con las actividades. Te digo, no es por alabarnos, pero es uno de los mejores locos que van a comer. Muy bien, cambiamos de tema. Saben ustedes que ayer diputados comenzó a tratar la conocida ley Conan, que tiene que ver con un impulso que ha hecho el gobierno nacional. Obviamente la referencia es para uno de los...